Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y continuamos con la segunda parte de la misión de mundo Perdidos en el reino de las cenizas, parte 2 En este caso se va a llamar Soñando con el cielo azul Igualmente, recordemos que la primera sección era la ciudad enterrada bajo las cenizas En este ya la parte azul cambia, pero sigue siendo parte de lo mismo, ¿no? Entonces, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo Que ahora sí comenzamos con lo que es el video Habiendo dicho eso, pues vamos a comenzar Vamos a darle click a la T Nos transformamos en el Cucosaurio Y vamos a comenzar a volar Ojo que aquí muchos TPs son desbloqueables por la misión Entonces cada vez que veamos uno, hay que activarlo También es importante hacer la misión Ya que Ok Aquí van a estar pues ahora sí que Los materiales de ascensión De lo que vendría siendo Shaska Entonces Muy importante todo esto Igual creo que ya nos podemos quitar aquí el El animal Y de aquí ya podemos avanzar un poco más Rápido Vamos para este lado Recuerden que mientras tengamos a Coco No hay que gastar Ploguisto Hay que administrarlo Lo más que podamos Ok, dice Paimon Esperaba que Coco fuera A traer a un lugar como este Esta extraña fortaleza Es como el lugar en el que conocimos Bona Dice Paimon Miren Hasta hay un mural idéntico Aunque Este no lo han borrado ¿Será porque está a un sitio muy alto? Dice que una tomira Parece el rey pitón Del que nos habló Bona Y parece un tipo muy malo Así es El rey pitón Oshkan Cuenta la leyenda que Para construir el Tonatiuh Oprimió a su pueblo Y llamó la atención del abismo Lo que condujo a su muerte Y la caída de su reino Wow Dice Pero bueno Solo es una leyenda Al fin y al cabo Hasta los Cuentacuentos de mi tribo Tienen toda clase de versiones En cuanto a cuál fue el final Del rey pitón A lo mejor Oshkan Oshkan Se encuentra Deambulando por el Tonatiuh Y alimentándose de tesoros Y se hace el dragón malvado Que no para de interponerse En nuestro camino Sea como su espíritu Resentido Glugni Ya Hay que miedo No digas esas cosas Que hasta Coco Tiene miedo ahora Grr grr Salchipapa Tiene pinta de estar deseando Hacer algo Desde que derrotamos al dragón ¿Será que está haciendo Una competición de aventuras Con Coco Sin que nos demos cuenta? Épico Dice Bueno Volviendo al tema ¿Dónde está ese altar Que tenemos que encontrar? Si Coco está en lo correcto Está aquí abajo Espera ¿Abajo? Pensé que estaría En un sitio más alto ¿Se habrá equivocado en algo? No creo que el altar De fuego primigenio Esté Escondido en el corazón De la montaña Si no Si no La montaña Tendría que derrumbarse Para que pudiéramos Llegar hasta el cielo Habrá algún método De TP Especial Dice Oye Cuando estábamos abajo Nos juraste que sabías Lo que hacías Pero ¿Y ahora qué? Además Nosotros no entendemos Lo que dice Coco Así que dependemos Completamente de ti Glugni Gorro Gorro Salchipapa ¿Sabes algo? Paimon Creo que Entiendo lo que quiere decir Dice que la lógica convencional No nos servirá de nada En esta aventura Otra vez te inventas cosas Que no Mira Ahí lo que hay abajo Creo que vale la pena Ir a investigar Además Es parte de la aventura ¿No creen? Gorro Salchipapa Sí que está entusiasmado Bueno Está bien Investiguemos Cómo podemos bajar Ok Tremendo Bueno Entonces Vamos para este lado Investigar Parece que abajo Hay algún tipo de mecanismo Pero ¿Cómo vamos a merecer De la piedra? Ojo No topaimon Vengan a ver esto Rápido Ok Hablamos con Bona Dice Que si esto Tiene una pinta Asquerosa Es rocio abismal Consoñoso En proceso De formación Parece que viene De arriba Pensé que los sitios Con morales Eran más seguros Grugurro Y si algo va a caer Tengan cuidado Ok Un monstruo Wow Ok Un riflazo Y a dormir Dice Uff Qué susto Menos mal Que reaccionamos rápido Y bien Descubrieron algo Encontramos algo Que parece ser un mecanismo Pero no sabemos Muy bien Cómo funciona Perdón No sé muy bien Qué será Pero tal vez Alchipapa Sepa algo Vamos a verlo Salchipapa El pro Vamos para allá Me hubiera matado Activar Ojo Ah ok Son como escaleras Tremendo Se ha abierto Y todo gracias A que Salchipapa Encontró el mecanismo Grr Salchipapa Eres el mejor Pero tampoco nos confiemos Seguro que aún nos esperan Muchos retos en el camino Ahora que hemos abierto Una entrada Tenemos que bajar Y averiguar De qué va todo esto Estoy de acuerdo Paimon Ni Ni Dice Coco ¿No quieres hacerlo? Es que tienes miedo No podemos acobardarnos ahora A nuestra aventura Aún le falta para terminar Glue Ah Qué bonito Dice Bueno Tampoco fuerces a Coco De esa manera Mirale Se ve que tiene miedo Y si es porque Allá abajo Hay algo súper peligroso Qué miedo La Paimon ¿A qué viene ese miedo ahora? Vamos Sé como Salchipapa Y muestro un poco de entusiasmo Si Coco tiene tanto miedo Puede quedarse aquí Ay no No podemos dejarlo solo En fin Qué remedio De acuerdo Coco y yo nos quedaremos aquí Y para demostrarles Que pueden confiar en mí Tomen Les doy la pirofosforita Sea lo que sea que encuentren Por favor Tienen que volver conmigo Jamás abandonaríamos A una compañera En serio Me alegro mucho oír eso Bien Confío en ustedes Estaré aquí esperando Turn Ok Bueno aquí vamos Descendemos Vamos 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 Para acá Ignoramos Healichurus Ojo Cuidado Porque Porque hay Pyroculus Ok dice Gur Afuera está Todo corroído Por el abismo Y parece que en cualquier momento Se podría caer Será este el lugar Que nos indicó Coco Paimon no sabe Qué habrá adentro Pero seguro cae No hay ningún altar La lógica convencional Dice Paimon ya sabe Coco no quería Entrar a causa del abismo En fin Deshagámonos de Toda esta ponzoña Ya está Vamos a accesar A este lado Acércate al núcleo Sospechoso Ok Bueno Vamos a tomar aquí Esto Recoger Bueno con esta bolita De momento Vamos para acá Vamos a Insertar Y podemos matar Al Killichore Ok ya quedó Vamos para acá Dice Busca una manera De eliminar El La contaminación Del abismo Ah Ok Aquí hay una bolita Vamos a tomarla Vamos a tomarla Y comenzamos ¿No? Y insertamos Bueno Vamos con el siguiente Ok Parece que está Acá arribita Ya está Ya está Ok Son Dos piezas Dos fragmentos Para este Vamos a ingresar aquí Cuidado con el Pyroculus De no tomarlo Igual Podemos Extraer Activar Activar Y ya está Avanzamos por aquí Extraemos también Abrimos puerta Y después de aquí Vamos a escalar Un poquito Y ya está Insertamos Otra Ok Vamos a insertar Otra vez Y listo ¿No? Quitamos el segundo Sello Ya nomás Quedaría Irnos Por el Tercero Ok Pues ya está Vamos Aquí en seguida Tenemos una De las luces Entonces Vamos a Insertar Y vamos Para acá Me caí Bueno Ok Lo bueno Que no tomamos Nada De Nada Ok Vamos a activar Para abrir la puerta Y Aquí Llave Muy oxidada Esto es importante Ya que O ya que Subamos Van a observar Ok Aquí está El Healichur Que se Robó el Item Bueno Vamos a insertar Uno Y falta Otro Pues bueno Con la llave Vamos a utilizarla Aquí Y vamos a poder Recuperar El fragmento Que estaba Al inicio ¿No? Aquí Ya está Extraemos Y Tenemos acceso Más aparte Ya tenemos Pues Sanado Este rollo Este lado Esta parte De la historia Ojo Cinemática Bueno Pues vamos Vamos para acá Inspeccionar El lugar Sospechoso No creo que ha ido Ok Inemigos Ya está Me imagino Que vamos a matarlo ¿No? Lo normal Protege El núcleo Ok Ese tipo Nos está ayudando Los otros Protequen Lo dice Y ahora Tres ¿No? Va Imagina Ojo Cuidado Vamos Listo Y Por fin Terminamos Yay Y también Por fin Se tranquilizaron Los autómatas Frente enigma Que lo protegían Genial Pues vamos a ver Que hay dentro Si a lo que sea Más vale Que no defraude a Paimon Otra Piero fosforita Entonces Había más de una Oh my god Dice Mira ¿No te suena de algo El pergamino en el que está envuelta? Se parece mucho a esas notas Que leímos en la torre Que había fuera de las ruinas Es medio extraño ¿Verdad? 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 Con alto Mira a ver que pone Mucho olore Wow Pues sí que son notas Esquitas por esa aventurera O sea que el corazón de Chu Ulel Es esto de aquí Podría haber más posibilidades Ya está Sí Además Si hemos encontrado Otra Pirofosforita aquí Que dice que no vaya a haber más En otros sitios Será mejor que regresemos Ok Sí Seguramente Coco sepa algo al respecto Además le prometimos a Bona Que volveríamos con lo que hubiéramos encontrado Será mejor que nos vayamos de aquí Listo Pues lo vamos a aprovechar Para agarrar lo que es el cofre Ya que este sí es de la quest Y aquí hay un TP secreto Entonces vamos a tomarlo Listo Ahora sí Ya para cualquier cosa que regresemos Ya tenemos el TP Súper a gusto Y vamos a darle clic a este TP Para ir con Bona Ok Vamos por acá Perdónate con Bona Listo Dice Por fin están de vuelta Y bien que encontraron Cuéntenmelo todo Pues verás Le cuenta ¿Cómo? Encontraron otra Pirofosforita ahí abajo Wow Pensé que la mía era única en el mundo Un momento Y si la mía es en realidad una falsificación Dice Eso explicaría por qué no había descubierto Nada especial sobre ella Todos estos años No creo que ese sea el caso Sí La que encontramos es igual que esta No tiene nada especial A excepción de unos patrones También descubrimos algo más Ah sí Encontramos unas notas muy extrañas Que parecían haber sido escritas Por una aventurera Que haya venido aquí antes ¿Quieres leerlas? La nota de una aventurera Cualquier aventurero que haya venido A esta ciudad maldita Solo puede haberlo hecho Para buscar el jade Y el retorno Así que No Prefiero no leerlas Por eso No hay otra opción Debo encontrar el tonatío Ya sea por mi padre O por todos los aventureros Que dieron su vida Para conseguirlo Dice Así que con alto Paimon Una vez que lo hayamos encontrado Vayan a contarle nuestra gran hazaña A todo el gremio de aventureros Paimon es bien chismosa Se le da muy bien Este tipo de cosas Oye ¿Tú qué quieres decir con eso? Que Paimon Le ardea demasiado Si encontramos ese barco legendario Cuando se hizo la Catherine Será suficiente Para que se extienda Por todo Tablet Y se jaja Muy bien Bueno Llevamos un momento hablando Pero aún no me han enseñado Esa pirofosforita Que encontraron Así que con alto muestrársela Glú Si aquí está pasando una luz Está cegando a Paimon Y si de Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Vaya parece que Coco recuperó sus fuerzas Ya puede ser el rayo lumínico super poderoso Con alto como puedes acordarte De ese nombre tan largo Pero sí Tienes razón Tal vez igual que esos fragmentos de energía Que encontramos antes La pirofosforita Sierta para almacenar Ese tipo de energía Y probablemente Coco pueda ser frente al abismo Gracias a ella Gorgor Si con alto Paimon Miren esto El mural cambió por completo Resulta que el mural que vimos antes Tapaba a este Oh Que cool Vimos esto en otro mural hace tiempo Dice Cierto No es este el mismo gran dragón negro Que vimos en el mural de las ruinas En las que encontramos El primer disco dorado de la diplomacia Dice A juzgar por la pintura Este dragón tiene pinta De ser el dueño de este sitio Niglu Coco ¿Sabes algo sobre el mural? Si Ya Esta vez la luz apunta hacia el cielo Gluglu Ok ya está Le seguimos Ok Pues Vamos a darle Vamos para acá Ok Para poder ingresar hacia esta cosa Es necesario transformarnos en el Cucosaurio Ok Solo para que lo tengan en cuenta Y vamos a irnos hasta arriba Listo ¿Qué dice? Este es el altar del fuego primigenio Parece complicado llegar hasta él ¿Qué hacemos? Nosotros podemos volar Pero ¿Qué harán salchipapa y bona? Dice Me está subestimando Paimon Que sepas que soy una aventurera De la tribu Plumaflora Y tengo mucha experiencia En vuelo Llegar volando Hasta allí Seguiría haciendo pan comido Aunque tuviera que llevar Salchipapa conmigo Yo tengo licencia de vuelo Me sirve Yo le doy delante Y los guiaré Así que solo tiene que seguirme A Paimon le parece un poco peligroso Al fin y al cabo No sabemos que puede pasar Salchipapa Agárrate bien a nosotros Gorro Dale Ok Antes de Me acuerdo que aquí había un TP Ok Aquí está No olviden Agarrar todos los TPs Ya que Son lugares muy altos Y la verdad Va a ser muy complicado Que vuelvan a tomarlos Lo digo porque ya me está pasando Como que en la guía Hay gente que Empieza la misión Y pues como que la deja media Se hace otra cosa Y como que se medio estancan Entonces Es el único favor que les pediría Que por favor Si les digo Agaren el TP O hagan esto Y tal Les digo No solamente ven el video También escúchenlo Ok Bueno Entonces Vamos al espacio Bueno En mi caso No Vamos para acá Según yo Estas cositas Exacto Dan flow Y esto Entonces Cada vez que tengan oportunidad Vamos con eso Ok Aquí hay una De las Cristalopteros Tocamos Ahora sí Vamos para acá Aquí hay otro Cristaloptero Uy 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 Cuidado Cuidado Ok Creo que esto es muy arriba Está exageradamente alto esto Ok La muchacha parece de las ardillitas Del evento de verano Bueno de las tipo .8 ¿No? Se ve bien chistosa la muchacha Ok Supongo que es ahí Entonces Espero no morirme Espero no morirme Ok Ok voy a tomar el TP Y Para acá Así en caso de que Por ejemplo Saliré de la cinemática Y que me haya caído Pues igual ya tengo el TP Puedo regresar No pasa nada Dice Guau buena Vuelas tan rápido Que por poco No te alcanzamos En efecto Perdón es que me emocioné Al ver el altar de fuego Pero en mi genio Entonces con este altar Podemos llegar al tonatio La verdad es que Aunque una corriente de viento Súper grande Se le vará muy alto A saber cuánto tardaríamos En llegar A Paimon le preocupa De solo pensarlo No temas Paimon Bueno Solo porque lo dices tú Ok Dice Ofrece las pirofosforitas Al altar del fuego Primigenio Oh my god Bueno Toco Oh my god Oh my god Viene Viene Wow Vuela de verdad El dentro Es eterno Que brisa Tan agradable Ah mira Controla las dos Mira Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Soy como magneto Controlo personas Mira Oh Oh Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Dice Seriosa Que Mario Parece que al final Se ha acostumbrado Un poco Tal y como dijo Bona ¿A dónde ha ido Bona? Bona Oh my god Oh my god Se viene Se vienen Cositas Oh Celestia Gente Hemos llegado A celestia Ya Nah No se crean Niglu Ni Niglu Ese es el tonatio Bien Lo conseguimos Barro Más que un barco Parece un ovillo De hilo gigante Pero con lo enredado Que está Lo que sí Parece Es una serpiente Pero allí parece Más seguro Así que busquemos La forma de llegar ¿Dónde está Bona? No Bona se murió Es cierto que dijo Que tenía mucha experiencia De vuelo Pero aún así Paimon está preocupada Mientras la corriente De viento La haya llevado Ok No lo averiguaremos Y nos quedamos parados Tienes razón No tiene sentido Que quedamos aquí preocupados A lo mejor ya está Esperándonos En el tonatio Ay no Espero que no se haya muerto Porque si me estaba cayendo muy bien Aquí está Parte 3 Desperdidos en el reino de las cenizas El tremor De tonatio Oh my god Oye Qué bonito paisaje Está muy cool Me recuerda tipo como Al planeta del tesoro O tipo Atlantis No lo sé Está muy hermoso Gracias Genshin Y pues nada chicos Eso es todo por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!